¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Estáis preparados para nuestro cuento del día? Hoy en nuestro cuento hay una cena muy importante, por eso yo me he vestido así de guapa. ¿Y os queréis venir a cenar con nosotros? Os invito a la cena. La mesa ya está puesta. Vamos a abrir el baúl de los cuentos. A ver de qué cuento se trata. Os he dado algunas pistas, ¿eh? Leotolda. Camuñas. La cebra Camila. ¡Nuestro cuento es este! La ovejita que vino a cenar. Estos son mis invitados de la cena. La ovejita y el lobo. Bueno, y vosotros. La ovejita que vino a cenar de Steve Smallman y de Joel Dreidemi. Otra vez sopa de verduras, se quejó el viejo lobo. Ojalá tuviera una ovejita. Me prepararía un buen estofado, mi comida favorita. Y justo entonces... ¡Ding-dong! Era una ovejita. ¿Puedo pasar? Dijo la ovejita. ¡Sí, querida! ¡Pasa, pasa! Llegas justo a tiempo para cenar. Respondió el viejo lobo con un tono burlón. La ovejita tiritaba de frío. ¡Santo cielo! Pensó el viejo lobo. No puedo comerme una ovejita que está tan helada. Odio la comida fría. Y la puso cerca de la chimenea para que entran en calor. El viejo lobo buscó la receta de un estofado en el libro de cocina. Se le hacía la boca agua solo de pensarlo. La ovejita también tenía hambre y le sonaban las tripas. ¡Ron, ron, ron, ron! ¡Santo cielo! Pensó el lobo. No puedo comerme una ovejita a la que le suenan las tripas. Podría tener una indigestión. Y le dio una zanahoria para que se la comiera. El relleno se dijo. La ovejita se zampó la zanahoria tan rápido que le entró hipo. ¡Hip! 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 ¡Santo cielo! Pensó el lobo viejo. No puedo comerme una ovejita que tiene hipo. Podría darme hipo a mí también. Pero el lobo no sabía qué hacer para que se le pasara el hipo. Lo intentó lanzando a la ovejita por los pies. ¡Hip! Pero no funcionó. La levantó sujetándola por los pies. ¡Hip! Pero no funcionó. Le hizo dar vueltas y mal vueltas. ¡Hip! Pero tampoco funcionó. El viejo lobo puso a la ovejita sobre su hombro y le dio unas palmaditas en la espalda con su grande y peluda garra. La ovejita dejó de tener hipo. Se acurrucó bajo el pelo del hocico del viejo lobo y al instante se durmió en sus brazos. El viejo lobo tenía una sensación extraña. Era la primera vez que su cena lo abrazaba y de pronto perdió el apetito. La ovejita roncaba dulcemente bajo su oreja, un ronquido tras otro. ¡Santo cielo! Susurró el lobo viejo. ¡No puedo comerme una ovejita que ronca! ¡No puedo comerme una ovejita que ronca! Si me la como rápidamente no pasará nada. Y cuando estaba a punto de zampársela, la ovejita se despertó y le dio un gran beso. ¡No! Gritó el lobo. ¡No es justo! ¡Soy un lobo grande y malo! ¡Y tú eres un estofado! ¡Tofado! Dijo sonriente la ovejita. Y señalando al viejo lobo, añadió. ¡Dobo! ¡Oh, señor, dame fuerzas! Refunfuñó el lobo. ¡Tienes que irte! El lobo abrigó bien a la ovejita y la dejó fuera. ¡Ahora, vete! ¡Vete, vete! Gritó. ¡Si te quedas aquí conmigo, te comeré! Y después, los dos nos arrepentiremos. Y cerró la puerta con un ¡pum! Fuera estaba oscuro y hacía frío. La ovejita aporreó la puerta. ¡Dobo! Gritó. ¡Puedo entrar, dobo! Pero el viejo lobo se tapó las orejas con las manos. Y empezó a cantar. ¡La, la, 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 la! Hasta que ya no oyó a la ovejita. Al fin, se hizo el silencio. Gracias a Dios se ha ido, pensó el lobo. Aquí, con un viejo lobo hambriento como yo, no estaba a salvo. Después, se puso a pensar en la ovejita, sola en la oscuridad del bosque. Quizás se ha perdido. Quizás se ha congelado. Quizás se la han comido. ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? Aulló el lobo. Se levantó y abrió la puerta. La ovejita se había ido. El viejo lobo salió a toda prisa hacia el oscuro bosque gritando. ¡Ovejita! ¡Ovejita! ¡Vuelve! ¡No te comere! ¡Te lo prometo! Más tarde, mucho más tarde, el viejo lobo regresaba a su casa triste. Decaído, cansado y solo. El lobo abrió la puerta y ahí, junto a la chimenea, estaba la ovejita. ¡Has vuelto! ¡Has vuelto! Dijo el lobo sonriendo. ¿No tienes otro lugar al que ir? La ovejita dijo que no con la cabeza. ¡Mmm! 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 ¡Entonces te gustaría quedarte aquí conmigo! Preguntó el lobo. La ovejita lo miró fijamente. —¿No me comerás, dobo, verdad? —dijo. —¡Santo cielo! —respondió el lobo. —¡No puedo comerme a una ovejita que me necesita! ¡Podría darme ardor de estómago! La ovejita sonrió y se lanzó a los brazos del viejo lobo. —¿Tienes hambre, estofado mío? —le preguntó el lobo. —¿Te apetece un poco de sopa de verduras? —¡Es mi comida favorita! —Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.